Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bueno, llegó el día de la inscripción de candidaturas para las primarias que son supuestamente elecciones internas dentro de los partidos y que elección que se va a desarrollar en enero próximo, 27 de enero del próximo año. Pero en realidad no son primarias, son finales. El candidato que no se inscribe ahora no se inscribirá nunca más, es ahora o nunca. De tal modo que los partidos han tenido que apresurarse con un año de anticipación para reorganizarse, para buscar alianzas, para determinar las alianzas, que no es poco dentro de un partido político, y lo más difícil, encontrar candidatos que les permita jugar un rol importante en las elecciones nacionales, porque no estamos hablando de primarias, estamos hablando de las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre del 2019. De tal modo que no son primarias, sino que son las finales, es ahora o nunca. Y en estos apuros, en este apresuramiento, se han tenido que utilizar siglas antiguas, porque no ha habido tiempo para legalizar partidos, salvo error u omisión, y esas siglas, que reflejan un periodo político ya superado, pues han vuelto a recuperar actualidad, porque son las únicas que existen, y los partidos, o perdón, los candidatos, no corresponden a esos partidos. Estaremos viendo algunos ejemplos más adelante. Entonces, ¿cuál es el sentido de estas primarias? Primero, el seguir derrochando plata, porque son 26.9 millones de bolivianos, son 27 millones de bolivianos a la alcantarilla, como si no sobrara plata. Es decir, son primarias que no tienen ningún sentido práctico, salvo el de habilitar el inconstitucional binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Ese es el único objetivo. ¿Qué se ha propuesto el binomio oficialista? Adelantar en un año esta inscripción cuestionada para que la protesta popular, obviamente esperada, inevitable, se produzca un año antes de las elecciones, y que esa respuesta popular vaya menguando en la medida que se acerque la fecha definitiva de la elección del próximo año. Entonces, el único objetivo de lanzar a la alcantarilla 27 millones de bolivianos es la habilitación de Evo Morales con su acompañante de fórmula, el actual vicepresidente. No tiene otra explicación el haber apresurado la inscripción de candidatura, la inscripción de alianzas, etcétera, 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 etcétera. Evo Morales ha anunciado que llegará a inscribir su candidatura acompañado de 15.000 cocaleros que llegarán del Chapare hacia la silla del gobierno. Será la inscripción con mayor número de acompañantes quieren convertir esta inscripción en un hecho político y efectivamente así será. Pero es bueno recordarle a Evo Morales que el 21 de febrero del 2019, 2.682.517 personas, ciudadanos, electores del país, le dijeron no, no puedes volver a candidatear. Entonces, así lleve 15.000 o 17.000 o 20.000 personas, siempre será esa cifra, mucho menor a la cifra que sufragó el 21F diciéndole no. No, Evo, se acabó tu tiempo, no te permitimos la reelección, no te permitimos volver a candidatear, tienes que irte a tu chaco, como bien has anunciado, a seguir cultivando coca o a dar autógrafos o cobrar por las fotografías que la gente quiera tomarse contigo. Eso es lo que se le dijo el 21F diciéndole y eso es lo que está en juego en este proceso electoral. Esa es la esencia de estas primarias. El resto no tiene ningún sentido, salvo el de apresurar a los partidos de oposición a tomar decisiones internas, decisiones de alianza y decisiones de candidaturas. Fíjese usted, las siglas con las que irán los candidatos no tienen nada que ver con los candidatos. El ejemplo es Jaime Paz Amora, expresidente de nuestro país, líder histórico de Elmir, un partido que jugó un rol muy importante en el pasado reciente, y sin embargo Jaime Paz va por un partido que se llama Partido Demócrata Cristiano, que siempre juega en las elecciones con candidatos prestados y que gracias a esos candidatos prestados no pierde la personería jurídica. En la elección anterior el PDC fue el partido de Tuto Quiroga, que no ha aparecido, siendo un político destacado del país, Tuto Quiroga no ha aparecido en esta discusión de primarias, que son la preelección en realidad de candidaturas, la preparación para las elecciones nacionales. Víctor Hugo Cárdenas, conocido catarista, ahora va por la UCS. Y claro, el caso más emblemático de este proceso es Carlos Mesa, que siendo un liberal va con la sigla de El Free, que es un partido marxista. Claro que ha hecho una alianza, para no depender absolutamente de El Free, una alianza de la comunidad ciudadana, en la que se abarca a todos los partidos que apoyan a Carlos Mesa, partidos y otro tipo de agrupaciones ciudadanas. Hasta el MAS es sigla prestada, pero ya con larga data. Evo Morales se prestó esta sigla que viene de la falange socialista boliviana. Como se sabe, la falange era el partido opositor al MNR, coincidente ideológicamente con las falanges que habían surgido en Europa en la época del fascismo, especialmente la falange italiana. Bueno, vamos a primarias. Primarias, en realidad, se supone que las primarias es una elección interna para que los partidos, de manera democrática y utilizando las urnas, elijan entre dos o tres opciones de binomio, elijan internamente, es una elección solo para militantes, a el candidato que va a representar a ese partido en las elecciones generales del próximo año. Bueno, resulta que en el único partido donde ha aparecido un binomio alterno al oficialista es en el MAS. Rafael Quispe, que ha mostrado ser un gran político opositor a Evo Morales, Rafael Quispe también un dirigente a Aymara, ha aprovechado el error en los registros partidarios, apareció como militante del MAS y encontró la oportunidad y tiene la decisión y las agallas para decir, bueno, yo voy a presentar mi candidatura en las primarias internamente dentro del MAS. Y sería el único partido en el que existan dos binomios en juego en una misma elección interna. Rafael Quispe ha encontrado una gran acompañante de fórmula, Juana Calle, que es una dirigente disidente del MAS, fundadora del CONAMAC, de tal modo que hay un binomio alterno. Pero la Corte Electoral, perdón, el Tribunal Electoral, con uno de sus vocales, que es militante del MAS, pues ha dicho que no le va a aceptar la inscripción a Rafael Quispe, lo cual es una barbaridad. Porque el sentido de las primarias es ese, que dentro de un partido aparezcan varias opciones de candidatos. Y en este caso, Evo Morales quiere ser una opción en el MAS, obviamente, es la candidatura oficialista de su partido. Y aparece otra, la de Rafael Quispe. Y el Tribunal Electoral, tan lambeta del MAS y tan lambeta de Evo Morales, no le quiere aceptar la candidatura a Rafael Quispe, bajo el alegato de que solo puede ser presentada la candidatura por el delegado de un partido. Bueno, el representante del Tribunal Electoral hizo esta declaración, es decir, ya le cerró las puertas del Tribunal Electoral a Rafael Quispe, sin que Rafael Quispe hubiera siquiera apersonado a el Tribunal Electoral, cosa que hará en el transcurso de las siguientes horas. De manera anticipada, el Tribunal se pronuncia y dice no le voy a aceptar la candidatura a Rafael Quispe. ¿Cómo sabe ese miembro del Tribunal que Rafael Quispe va a llegar sin el delegado del partido del MAS? ¿Cómo sabe? ¿Cómo puede anticipar? No lo puede anticipar, pero sabe que Rafael Quispe es una candidatura opositora dentro del MAS. Entonces, ya le cerró la puerta. Como fuera, es importante tomar en cuenta esto. Hubiera sido el único partido en el que tenía algún sentido las primarias. En el resto, son todas, son todos binomios únicos. Entonces, al ser binomio único, ¿para qué hago primarias? ¿Cuál es el sentido de la primaria? No hay ningún sentido. Primaria es para elegir entre candidatos que tienen sus propias aspiraciones o reflejan tendencias y fracciones distintas dentro de un mismo partido, es recurrir a la democracia del voto secreto dentro del partido para resolver esa cuestión interna. Bueno, aquí no hay ninguna cuestión interna, aquí no hay ningún debate, porque no hay dos binomios. Todos son partidos con un solo candidato. Entonces, no tiene ningún sentido la primaria. A esto se suma, por supuesto, el lío de los registros partidarios. Registros partidarios que han sido realmente el hazme reír del país, porque medio país estaba inscrito en el partido oficialista sin que se hubieran inscrito. Esto realmente son inscripciones fraudulentas. Ha habido un periodo de depuración donde el pobre ciudadano ha tenido que hacer cola, llenar formularios, en fin. El Tribunal Electoral ha dicho que ya han depurado las listas y que el ciudadano tiene la tarea de volver a revisar a ver si está o no está. Lo concreto es que esos registros están mal hechos y que sin esos registros partidarios que reflejen la realidad de cada partido, realmente que sean listas de los militantes o adherentes de los partidos y no listas mezcladas, militantes de un partido a otro partido, o en fin, tal como se ha presentado últimamente, no se pueden hacer primarios. Ahora, los registros partidarios, como hay un solo binomio en cada partido, no tiene ninguna importancia, es absolutamente intrascendente. ¿Por qué es intrascendente cuántos votarán en el partido que apoya a Jaime Pazamora? ¿Cuántos votarán dentro del Partido Demócrata Cristiano con un solo binomio? Pues no tiene importancia. Ni van a perder la personería jurídica, ni está en juego la candidatura, nada. No importa que voten 10 personas, no tiene ninguna importancia. Y si en el más vota un millón de personas, tampoco cambia la realidad, tampoco es trascendental. Entonces, el registro partidario en este contexto ha perdido importancia, porque la primaria en general no tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque no hay discusión dentro del partido. Y en el único partido donde podían haber dos binomios, el tribunal ya ha dicho que no le permitirá a Rafael Quispe inscribirse. Entonces, para lo único que sirven estas primarias, son para registrar los candidatos y las alianzas de las elecciones del próximo año, es decir, con un año de anticipación. Y esto se hace, reitero, con un solo objetivo, porque los partidos no tenían ningún apuro de inscribirse. El único que tiene apuro de habilitarse es Evo Morales. Bueno, de tal modo que ahí están los registros cuestionados, con algunas cosas divertidas, como que hace poquito dijeron, ah, había estado registrado en el MAS el defensor del pueblo, David Tesano. David Tesano no revisó todavía los registros, no entró a la computadora, pero sintió que lo pescaron. Y entonces dijo, ah, sí, bueno, sí, soy del MAS, pero ese no es óbice para que yo sea defensor del pueblo. Reconoció que era del MAS. Pero luego se entró al registro y Tesano aparece como no militante de partido político, no militante, pero ya confesó, ya confesó, ya para qué sirve. Bueno, y así. Renuncias continúan habiendo largas filas en las cortes, ya el plazo de las renuncias se ha terminado, lo que parece un absurdo. La renuncia tendría que ser un proceso abierto de manera permanente, porque así usted estuviera bien inscrito. Usted simpatiza con un partido, supongamos el MAS, usted simpatiza con Evo Morales, y entonces se inscribió voluntariamente, no para proteger su pega, no porque el jefe de personal le exigió, no. Usted realmente, realmente, usted es del MAS y usted quiere respaldar a Evo Morales, pues se inscribió en el MAS. Está muy bien. Pero de pronto, Evo Morales toma una decisión equivocada que a usted le molesta. Le molesta, por ejemplo, que haya ratificado a Álvaro García Linera como candidato a la vicepresidencia, pues entonces usted quiere renunciar al partido. Tendría que poder renunciar el momento en que usted se sienta desengañado del partido, no hacer su cartita a la corte electoral, perdón, al tribunal electoral, y decir renuncio, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, porque el candidato actuó mal, porque se hizo una alianza que a usted no le gusta, porque tomó una determinación que está en contra de los principios del partido, en fin, por las miles de razones por las que un militante puede renunciar a su partido. Y ese registro tendría que ser permanente y de permanente actualización. Yo ya lo dije en un informe especial anterior, yo estoy en contra de los registros partidarios. Estoy en contra de que la corte, o perdón, el tribunal, tenga el registro de los partidos políticos, porque estos registros que deberían ser confidenciales, resulta que están a mano del ministro de gobierno, que es el aparato represor, es el aparato que persigue a la oposición, y que el país ha sufrido varios vaivenes, ha padecido dictaduras, está padeciendo la persecución oficial de la policía, a través de las redes sociales, la difamación, etc. Y es muy peligroso, muy peligroso, que el gobierno tenga a disposición suya la lista de todos los militantes de los partidos opositores. Por eso me opongo a este tipo de convocatoria a elecciones primarias, donde exista un registro partidario. Me opongo. Pero me opongo más a que exista fecha para renunciar a los partidos políticos. Esa fecha tendría que estar abierta por las razones que ya le he comentado. Vamos a comentar los binomios. Hay pocas novedades, digamos, en la anotación de los cuatro binomios inscritos, más este inconstitucional, que me cuesta mencionarlo, Evo Morales, Álvaro García Linera, obviamente sería el más importante si fuera constitucional, pero es inconstitucional. El que es constitucional es el de Rafael Crispe y Juana Calle, pues no los dejan inscribir. Bueno, comentemos. Y hemos comentado el de Evo Morales, como una candidatura que está utilizando esas primarias para habilitarse. Veamos qué pasa con los otros cuatro conocidos hasta el momento. Es Carlos Mesa con Gustavo Pedraza, Virgilio Lema con Fernando Untoja, Jaime Pazamora con Paola Barriga, Víctor Hugo Cárdenas con Humberto Peinado, y estamos esperando la determinación de Demócratas y el partido de Samuel Doria Medina que tienen que definir sus candidaturas en las próximas horas. Vamos a comentar que, en primer lugar, hasta lo que conocemos, hay solo dos mujeres que han sido designadas como candidatas. Paola Barriga, que acompaña a Jaime Pazamora por el PDC, que es digna de mencionar, y Juana Calle, que sería, debería ser la acompañante de fórmulas de Rafael Quisca. Muy pocas mujeres. Algo dice de lo que está ocurriendo en el país. Lo que sí es muy llamativo es el peso político de los aymaras, como la etnia dominante políticamente en el país. Tenemos, mire cuántos candidatos, Evo Morales, que ya sabemos es inconstitucional, Víctor Hugo Cárdenas, Fernando Untoja, Rafael Quispe, y posiblemente Félix Paz, todos aymaras. No hay un quechua que es la comunidad indígena mayoritaria en el país. Llama la atención, ¿verdad que llama la atención? Lo otro que llama la atención es que todos representan una gama distinta, pero de derecha. El más derechista Evo Morales, porque aquel que quiere violar la Constitución, aquel que quiere el proroguismo y aquel que quiere abrir un periodo dictatorial, es el más derechista de todos. Todos los otros, podemos decir que están en el marco democrático, pero de corrientes de derecha con gamas distintas, unos más que otros o unos menos que otros, pero ninguno de ellos se ubica en el campo, llamémosle del marxismo o de la izquierda socialdemócrata, siquiera, ¿no? Fernando Untoja siempre se levantó como el adversario político de Evo Morales cuando Evo Morales posaba de izquierda. Rafael Quispe viene de unidad nacional, Félix Pazzi viene de el más y da un pasito a la derecha, es más de lo mismo, podríamos decir, y el que merece un punto aparte es Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas fue parte del catarismo como la corriente más revolucionaria dentro del sector campesino e indígena. Víctor Hugo Cárdenas tuvo la virtud de organizarse en el catarismo como una corriente independiente de ruptura con los militares y de ruptura con el yugo emenerrista, pues se lo consideraba un hombre de ideas de izquierda y llamémosle liberales al menos, ¿verdad? Al menos. Hoy ha dado un paso a la ultra derecha. Yo creo que es un paso oportunista con un objetivo político que es el de calcar la corriente que ha representado Jair Bolsonaro en el Brasil. Es decir, si Bolsonaro no hubiera ganado las elecciones en el Brasil, Víctor Hugo Cárdenas no habría tomado la decisión que ha tomado. Ha tomado tanto el discurso de Bolsonaro, que es el discurso de la ultraderecha conservadora pechoña en América Latina y posiblemente en el mundo, ¿verdad? pero también ha optado por apoyarse en los evangelistas. La estructura evangelista muy poderosa en el Brasil y también creo en nuestro país ha sido el que le ha dado la victoria a Bolsonaro, pero no solo explica eso el triunfo de Bolsonaro, pero la estructura en la que se apoyó su campaña electoral fueron los evangelistas reemplazando organizaciones sociales por evangelistas. No creo que en nuestro país pueda funcionar esta cacarcomunía, pero sí me preocupa el discurso, que es un discurso, reitero, pechoño, de levantar las banderas que levantó, pues, Patria y Libertad en Chile, de Pinochet, que levante el Ku Klux Klan en Estados Unidos respaldando a Donald Trump. A ver, ¿en qué consiste ese discurso? En apoyar la familia patriarcal, en apoyar la familia machista, es la añoranza de esa familia de estructura con una ideología y una estructura machista, que es la causa de todos los males sociales de nuestra sociedad. Eso es lo que está reivindicando Víctor Hugo Cárdenas, el machismo dentro de la familia, mujeres a la cocina, los que mandan acá son los hombres, mujeres no debéis trabajar, mujeres no pueden decidir cuántos hijos tienen porque Dios es el que se encarga de mandar a los hijos. Es esta familia machista, es el discurso que se opone al derecho de las mujeres a decidir cuándo van a ser madres y que se oponen al aborto, pero al mismo tiempo al fomentar la ideología machista, fomentan los feminicidios, los infanticidios, que tienen su raíz precisamente en esta ideología machista de familia. Que el Estado no se mete en la educación de sus hijos, pero ellos quieren meter la religión evangélica en todas las familias de Bolivia. Es decir, ese fue el discurso de Bolsonaro en otro contexto, en el contexto de que un sector de la población brasilera que apoyó a Bolsonaro y lo hizo ganar, estaba cansada del PT, el no al PT se concentró en la votación de Bolsonaro y no creo, Víctor Hugo, que la población de Bolivia vaya a aferrarse a lo más reaccionario de la ideología para votar contra Evo Morales que ya representa lo más reaccionario de nuestro país, que representa el autoritarismo, Bolsonaro también representa el autoritarismo, Evo Morales representa el darle la espalda a las aspiraciones de las mujeres, Bolsonaro también quiere darle la espalda a un avance democrático muy grande que es reconocer los derechos de un 10-20% de la población que se identifica como homosexual, como lesbiana, como gay y que quieren borrarlos del mapa, no sé, querrán fusilarlos, ¿qué quieren hacer con el movimiento gay? Es decir, es lo más reaccionario que aparece como ideología. Con éxito en el Brasil, pero veremos cómo le va a Víctor Hugo con esta postura y con esta estructura queriéndose apoyar en un pastor evangelista don Humberto Peinado, joven, con camiseta del 21F, pero no es una camiseta para avanzar como sociedad democrática, sino más bien una sociedad de élite, ¿no? Una sociedad para los machistas patriarcales para darle la espalda a los avances de las mujeres y de otras comunidades en nuestra sociedad. En fin, eso es lo destacado, el peso de los liderazgos aymaras y el peso de la corriente más conservadora encarnada ahora en Víctor Hugo Cárdenas que da este vuelco de manera oportunista a ver si el discurso de Bolsonaro también pueda funcionar en el país. Normalmente estas calcamonías no funcionan. Recuerdo el éxito que tuvo, por ejemplo, Carlos Palenque en el país y todos atribuyeron su éxito a el micrófono. Tenía una radio y un canal de televisión. Entonces, todos los políticos empezaron a comprarse radios y canales de televisión a ver si podían volver a replicar el éxito de Carlos Palenque. Por supuesto, no lo consiguieron. Bueno, vamos a otros binomios a comentar. Carlos Mesa escoge a Gustavo Pedraza como acompañante de fórmula. Creo que el aporte y la razón de ser es que es cruceño, es el talón de Aquiles de Carlos Mesa. El talón de Aquiles es Santa Cruz, es el oriente y entonces tiene que escoger una persona del oriente. Gustavo Pedraza absolutamente desconocido en el occidente, posiblemente tenga un respeto ciudadano por su trayectoria intelectual y por su militancia a favor de los pueblos indígenas y a favor del medio ambiente, cosa que le hará mucho bien a el binomio con Carlos Mesa. no creo que le aporte masas a Carlos Mesa pero tampoco le resta nada de tal modo que es un binomio coherente podríamos decir entre el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia. No son complementarios sino que son de distintas regiones pero reflejan también el mismo pensamiento político y esto le hace bien a un binomio tener coherencia. El otro binomio esperado es el de Demócratas Unidad Nacional ambos líderes históricos de sus respectivos partidos Rubén Costa y Samuel Doria Medina han declinado ser el candidato de esa alianza y eso les hace bien a ambos porque saben que no les va a ir muy bien si se presentan a la cabeza del frente que va a lidiar en las próximas elecciones nacionales. Ese es consejo de sus propios de las propias empresas que han contratado para ayudarlos a tomar decisiones electorales. Están buscando y se conocerá en las próximas horas un binomio que represente aquello que las encuestas dicen queremos alguien nuevo queremos jóvenes y es posible que lo encuentren dentro de las propias filas de ellos. Hay que esperar en todo caso considero que es saludable que ni Samuel ni Rubén se presenten a la cabeza de este frente electoral. Sobre la alianza de Jaime Paz y Paola Barriga creo que lo más importante es Paola Barriga no solo por su condición de mujer sino por ser una abogada destacada una abogada que ya quiso incursionar en política se postuló para la Defensoría del Pueblo no fue aceptada obvio no fue aceptada Paola tenía muchas ganas de entrar a las líderes políticas y creo que tiene una oportunidad de perfilarse como una política de una nueva camada esto le hace bien Jaime Paz en cambio no es nueva camada obviamente ha sido presidente en los mejores tiempos de su partido el MIR salió siempre tercero a pesar de eso fue presidente en alianza con la ADN recordará usted que eso creó un choque en el país este salto por los ríos de sangre que dividían al MIR de la ADN y luego en el peor tiempo de Sánchez de Lozada pues Jaime Paz entró para salvar a un gobierno que se caía y se cayó no más yo creo que Jaime Paz quiere volver a las lides políticas se resiste a la jubilación política y veremos que dice el electorado tengo la impresión que ni siquiera el hombre que le armó la política Oscar Eid está respaldando su candidatura no lo he visto Oscar Eid en estos trajines electorales junto a Jaime Paz Zamora el MNR interesante un periodista de Tarija de apellido Lema todos los lemas son del MNR bueno no serán todos pero casi todos Virgilio Lema junto a Fernando Untoja ya hablé de Untoja a Virgilio Lema pues personalmente no lo conozco pero el MNR es interesante como este partido pues no acaba de morir lo hemos enterrado tantas veces y sigue reapareciendo ahora tímidamente pero reaparece al MNR se lo enterró con el golpe de Barrientos en el 64 se le enterró después de el apoyo de Paz Extensor o al golpe de Vance en el 71 se lo enterró en los 80's cuando aplicó el decreto draconiano del 21 060 y sobrevivió el 2003 bueno parecía que ahí sí se lo enterraba definitivamente con la caída de Sánchez de Lozada y bueno 15 años después aparece otra vez su sigla en estas primarias bueno ese es más o menos el abanico político que se presenta ahora enero 27 de enero las elecciones primarias no arrajarán ninguna novedad no sirven para nada salvo para habilitar a Evo Morales y esa decisión la tomará el Tribunal Electoral el 8 de diciembre pero por favor no 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 incube la mínima esperanza de que el Tribunal Electoral haga respetar la Constitución el artículo 168 y 234 que impiden que Evo Morales y Álvaro García Linera candidatean y entonces la decisión de este tribunal será una decisión de hundirse también en el fango de la ilegalidad al habilitar a Evo Morales y respetando también la ley electoral que es la ley que marca su conducta y en esa ley electoral está el capítulo sobre los referendums nada ni nadie puede cambiar los resultados de un referendo y el resultado de un referendo es de vinculante y de cumplimiento obligatorio bueno son las normas que el Tribunal Electoral va a pisotear para habilitar a Evo Morales ese es el único y definitivo objetivo de estas primarias para eso Evo Morales que ha gastado millones y millones en sí mismo ha aprobado una ley siempre ha aprobado una ley para favorecerse él mismo que es esta ley de las primarias para habilitarse después de esta habilitación de esta inscripción que termina hoy bordeando la medianoche la pelota vuelve a la cancha del pueblo boliviano y de la oposición esa gama de oposición que tiene un punto en común el respeto a la constitución y la pelota está en la cancha y esa pelota y esa cancha está en las calles el 8 de diciembre el tribunal habilitará a Evo Morales y quiero saber cuál es la respuesta del pueblo boliviano pero sea como fuera esa respuesta a corto plazo eso es lo que está en juego con las primarias y en las nacionales de octubre del próximo año pues nos jugamos la vida los ciudadanos y la democracia porque lo que está en juego es el proceso de cambio de democracia a dictadura o la derrota de un régimen que quiere acabar con la democracia y la elección de una opción que restituya las instituciones democráticas y que le devuelva las garantías civiles democráticas individuales y colectivas al pueblo boliviano así están las cosas muchas gracias por haberme seguido les mando un abrazo y otro informe especial mañana aquí en Cabildeo Cabildeo presentó informe especial con Amalia Pando con Amalia Pando Gracias por ver el video.